¡Hola! Hoy os vamos a mostrar el Parque Warner Beach. Parque Warner Beach es un parque acuático situado en San Martín de la Vega, a las afueras de la ciudad de Madrid. Todo el parque está decorado con los personajes de Cartoon Village y de DC Comics. Nada más entrar al parque nos encontramos un edificio de atención al cliente donde podemos preguntar nuestras dudas y comprar los tickets para el parque. También nos encontramos los vestuarios y las consignas donde podemos guardar nuestras pertenencias mientras disfrutamos de todas las atracciones. La tienda principal donde nos podemos llevar algún recuerdo del parque. Comenzamos con las atracciones. Y os vamos a empezar enseñando la gran novedad 2022. Dos nuevos toboganes inspirados en Aquaman y su villano Black Manta. En ambos toboganes utilizaremos un flotador que llegará hacia nosotros a través de una cinta transportadora. Comenzamos por Aquaman, con los colores verde y naranja. Su recorrido está repleto de grandes descensos y curvas, pero con una peculiaridad. El elemento llamado Flying Saucer, una curva inclinada que te dará una sensación de vértigo. A diferencia de otros toboganes que contienen un flotador, estos desembocan en una gran piscina, donde podrás refrescarte tras salir de alguno de ellos. Junto a este encontramos el ya mencionado Black Manta. Con los colores negro y rojo, se trata de un tobogán con un grado de intensidad más alto. En este caeremos en un tubo cerrado que desembocará en una inclinada caída que nos llevará al elemento principal. Una pared vertical quitará el efecto boomerang. Los flotadores de estos toboganes tienen una capacidad de hasta 5 personas. No es necesario que el flotador vaya completo para el viaje, pero sí se necesita el peso mínimo de 114 kilos. Una vez enseñada la novedad 2022, vamos a enseñaros el resto de atracciones y restaurantes que nos encontramos en todo el parque. Río Loco, una atracción emblemática de todos los parques acuáticos, en la que cogeremos un flotador transparente de una o dos personas y nos someteremos a un gran paseo por el río, donde encontraremos personajes de los Looney Tunes y un gran tanque de agua que proporcionará una gigantesca ola al recorrido. Una atracción tranquila donde podrás pasar un buen rato con tu familia o con tus amigos. Una curiosidad que nos gustó de esta atracción es la gran cantidad de flotadores que había. Esto hace que las colas fueran mucho más rápidas y puedas montarte en más de una ocasión. Baby Olas, una piscina donde los más pequeños también podrán refrescarse cuando tengan calor. El parque consta de dos áreas infantiles. La primera es Todos al agua, donde encontraremos múltiples chorros por todas partes, como la gran seta o pistolas de agua y un montón de toboganes de diferentes colores. Imposible no empaparse. Y la segunda área se llama Aguaventura, donde encontramos unos toboganes más altos y largos que en la zona anterior. También tiene dos cubos de agua gigantes que te dejarán pingando. El parque Warner Beach también cuenta con una playa, llamada Playa Malibú. Una gran piscina que forma olas artificiales. Así que cuando escuchéis la sirena, no dudéis en ir para probar las olas. Además, también cuenta con tumbonas y arena de playa real. Las tumbonas son gratuitas. Ya empezamos a tener hambre, así que os voy a enseñar dónde podéis comer. D.C. Action Commissary, un restaurante que cuenta con varios menús de comida rápida, como hamburguesas o pizza. Los asientos están atechados y con diferentes aspersores para refrescarte mientras comes. La heladería Piolín, donde hay helados de tarrina y de cono. Scooby-Niam-Niam con aperitivos. Bam-Bam Chickas and Freeze, donde encontraremos las mejores especialidades de pollo. Acompañados de unas patatas fritas. Y Barbecue Gran Cajuna, donde se sirven hamburguesas de todo tipo. Vamos a continuar con las atracciones. Estas se estrenaron en 2018 y están divididas en dos torres. Una con Batman y sus enemigos y la otra con Superman y Wonder Woman. Comenzamos por el villano más famoso de Batman. El Joker con su tobogán llamado el Tubo de la Risa. Su recorrido es en tubo cerrado, pero cuando menos te lo esperas, llegas a un gran embudo en el que darás vueltas y vueltas hasta llegar al final. Harley Quinn, la huida. Nos subiremos en un flotador de hasta 5 personas y daremos un vertiginoso recorrido lleno de curvas cerradas y bajadas. Batman la Sombra del Murciélago, un tobogán con dos grandes embudos que te dejarán a 90 grados. Esta es una de las atracciones con más cola de todo el parque. Wonder Woman, que tiene dos toboganes. Primero hablaremos del lazo mágico, el tobogán más intenso del parque. Te adentrarás en una cabina y el suelo desaparecerá para dejarte ir a más de 100 kilómetros por hora. Y el otro tobogán se llama Salto al Paraíso, un tobogán larguísimo en el que en un flotador individual o dúo darás un montón de curvas inesperadas. Wonder Woman tiene dos toboganes por la ausencia de una atracción en Parque Warner Madrid. Y para terminar, Superman el Vuelo. Te tumbarás en unas planchas de color azul listo para volar y competir contra tus amigos en una carrera de hasta 4 personas. A ver quién queda primero y que comience la carrera. Y este ha sido el Parque Warner Beach, un parque que ha ampliado su oferta y que tiene mucha variedad de toboganes. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Adiós, hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.